Hola, gente, ¿cómo están ustedes? Yo, como les prometí, vamos a seguir sacando estos videos que hicimos durante la sesión, digamos, el lanzamiento del libro que les enseñé, que fue una maravilla, que se llama Conspiración y Espacios de Libertad. Ahí los alcanzan a ver para que no brille. Este libro ya les pasé la primera cápsula que se llamaba La Conspiración. Esto fue en conmemoración de Valladolid, 1809, que fue cuando se inició la conspiración de Valladolid, justamente un año antes de 1810 de la libertad. Y en Morelia, que era lo que era Valladolid, ahora es Morelia, en el 219 sacaron un libro extraordinario para conmemorarlo. Ya nosotros nos encargaron de hacer unas cápsulas para ilustrarlo. Pero tengo conmigo al creador del libro, que es el arquitecto Fernando Ondarza. Fernando, qué gusto, privazo, que estés aquí con nosotros. Gracias, Sergio, por la invitación. Y quiero aclarar que el proyecto es un proyecto de la editorial Lumber, que yo tuve el gustazo de dirigir cuando la traje a México hace ya casi 20 años, 18 años. Y fue uno de los proyectos más interesantes. Con el Estado de Michoacán hicimos varios proyectos editoriales, pero este es uno de los más bellos, porque además nos narra un evento histórico que muy poca gente sabe, que la independencia de México tuvo antecedentes muy profundos y muy importantes desde un año antes, del 1810, en el 1809, en Valladolid, en Morelia, en Valladolid, hoy Morelia, hubo enclaves, reuniones, discusiones sobre el tema de la independencia. Todo esto, obviamente, pues tiene un origen en España por la invasión napoleónica. La invasión napoleónica que hizo, pues, remover conciencias en todo el continente americano y en España misma sobre el tema de, bueno, dónde está el reino. Si el rey en ese entonces estaba exiliado en Portugal y estaba tomando José Bonaparte, por encargo de su hermano, el emperador Napoleón, el gobierno de España. Entonces, ¿qué pasa en las colonias? ¿Qué pasa en la Nueva España, en el Virreinato de Perú, Guatemala, etcétera? Pues se empieza a ver todo una serie de cuestiones, ¿no? De hacia dónde vamos, quiénes somos, quién es nuestro rey. Nuestro rey está fuera. Fernando VII está en Portugal. Entonces, tenemos que buscar, pues, dónde estamos ubicados y entonces empiezan a surgir estas ideas libertarias, ¿no? Ideas de independencia. Independencia, primero, de una corona que es la usurpadora, que es Francia, pero también el tema, pues, de un cierto nacionalismo que también empieza a surgir, sobre todo entre los criollos. No podemos pensar que, yo, por lo que hemos analizado en la historia, que el movimiento libertario es solamente un movimiento de los, pues, ya eran nacidos en México, de los mexicanos, de los no mexicanos. De los criollos, como les decía, ¿no? Exacto. Sino que tiene que ver también con los criollos, que también no querían pagar los impuestos, no querían pagarlos, pues, todo lo que les imponía la corona, ¿no? Entonces, era una manera también de buscar una independencia económica y una independencia social y política. Entonces, el movimiento surge en en Valladolid, y el libro, justamente, convocado por la Universidad Nicolaita de Michoacán, que es una universidad, pues, importantísima en México, un centro de profunda investigación que surge siglos atrás, desde la época en que los jesuitas estaban allá en el Colegio Clavijero, en Morelia, y otros espacios, en Pátzcuaro, de los cuales, por ejemplo, el padre Hidalgo fue rector de la Universidad Nicolaita, ¿no? Donde también uno de sus alumnos fue Morelos y muchos otros grandes próceres. Esta conjunción de personajes, de inteligencias, de vocaciones, de maneras de entender y de comprender una nación, pues, es lo que hace que este libro nos permita introducirnos a los espacios también, donde surgen todos estos análisis, estos encuentros entre personajes que van definiendo posturas que eventualmente, un año después del, de la, de esta primera, digamos, intención libertaria, pues, ya se consolida con la, con la, el grito de Dolores, del padre Hidalgo, donde surge, empieza el movimiento libertario que acaba 11 años después, ¿no? Maravillosa explicación, Primazo. Quería hacerte un comentario. Nosotros, como recordarás, hicimos en todos los diferentes lugares, ilustramos los artículos que venían aquí, que los artículos son escritos por plumas verdaderamente brillantes y, pues, un reconocimiento al gobernador, al secretario de, de turismo de ese momento, este, teníamos a Genovevo Figueroa y teníamos al, al gobernador Godoy, ¿no? Era quien, quien nos encargaron esto. Y, eh, nos dieron todas las facilidades, yo quiero agradecerles y es un proyecto que ahí se quedó. Hicimos uno en particular sobre las castas, donde nos fuimos a los diferentes lugares en que explicaban cuáles eran los castos, los saltapatrases, los negros, los esclavos, etcétera, que ya los irán viendo. Y el, el, la elección de los lugares, ¿cómo fue que se dio, eh? Bueno, hay que, hay que, hay que, tú mencionas a dos grandes, eh, importantes personajes que fueron quienes convocaron la producción del, del libro. Y falta la directora. Financiaron, pero la rectora de la universidad, doctora Silvia Figueroa, pues, fue elemental porque ella fue la que, eh, conjugó a todo un equipo de historiadores, investigadores de la Universidad Nicolaita, de la cual, pues, ella es una extraordinaria, ya hoy, exrectora, pero fue una gran líder, digamos, de esa institución, convocando a las grandes, muestro, las grandes plumas, los grandes investigadores que, que se encargaron de hacer, pues, esos textos maravillosos con los cuales logramos hacer el libro. Oye, ¿cómo fue las fotografías? Porque las fotografías son verdaderamente bellísimas. Bueno, el trabajo editorial, como tú sabes, se conjuga por, desde varias maneras. Por un lado está el, de tener un texto, un, 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 una idea, un concepto. Cuando a mí me preguntaban, ¿por qué vas a dedicarte a hacer libros si tú eres arquitecto? Yo decía, bueno, pues, porque para mí, hacer un libro sigue el concepto de la construcción. Tienes que, que, que pensar en los cimientos. Primero, en el terreno. ¿Cuál es el terreno en el que vas a construir un edificio, una casa, una edificación? Y luego, ¿cuáles son los temas? Es decir, ¿para qué va a ser decidido? Si es un hospital, si es una escuela, si es una residencia, si es un, no sé, una universidad, un deportivo. Es decir, ¿qué vas a hacer? Entonces, en este caso, pues, era un, un libro histórico. Pero un libro histórico que, además, tuviera una referencia hacia sitios físicos, edificios muy concretos. Entonces, para hacer ese, ese libro, tú me preguntas sobre la fotografía. Bueno, pues, justamente, uno de los, de las maneras en que un libro expresa, sobre todo para una editorial como Lumberg, que es una editorial de imagen, un editorial que hace libros de arte, libros de imagen, pues, era importante encontrar a un buen fotógrafo que retratara los espacios maravillosos de la ciudad de Morelia, antes de Valladolid. Y este fotógrafo fue nada más y nada menos que Alberto Ríos, un gran fotógrafo mexicano del estado de Morelos, que ha trabajado mucho con nosotros en la editorial y que tiene una gran, digamos, capacidad también de representar los espacios, el espíritu del lugar. Y, pues, de esa manera se creó esta, esta conjunción entre los grandes autores, los textos y las imágenes que fueron conjugándose y armando una narrativa visual al lado de una narrativa, pues, literaria, ¿no? Precioso, ¿no? Aquí tenemos una de las fotografías que tenemos de la monja michelena, que es precisamente el, la cápsula que hoy vamos a pasar para que la gente sepa cómo fue esto, ¿no? Y lo hicimos precisamente en el convento y que nos dieron todas las facilidades. Fuimos al mercado, fuimos a, bueno, a diferentes lugares donde lo pudimos hacer, ¿no? Creo que teníamos este pendiente de ponerle al público lo que fueron las cápsulas y con el trabajo maravilloso que hicieron ustedes, junto con la rectora, que se me olvidó mencionarla. No, más bien no la quise mencionar, sino dejé que tú la mencionaras, obviamente. La doctora Silvia Figueroa, una extraordinaria mujer que después fue secretaria de Cultura también del Estado y con quien, pues, hemos colaborado en proyectos también importantísimos, así como con el doctor Genovevo Figueroa, quien ha impulsado en Michoacán, tú sabes, una profunda revisión de su patrimonio, de su gran riqueza cultural, histórica, gastronómica, como tú sabes, la gastronómica. Ah, sí, por supuesto, las famosas cocineras michoacanas tradicionales maravillosas. Sí, hay un Estado en el país que ha impulsado todo esto, es Michoacán, y es una labor realmente pues impulsada por gente como Genovevo Figueroa y todo un equipo de promotores culturales, de artistas, de artesanos y de gastrónomos y de cocineras, ¿no? Que han llevado la gastronomía michoacana, que es la gastronomía de México, registrada ante la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Así es, fíjate que fue muy agradable a la época en que lo grabamos nosotros y que lo editamos, porque al terminar también estaba uno de las personas de la Secretaría de Turismo, que era don Juan Bosco García, amigo de los dos, extraordinario, se portaba de maravilla, y terminando siempre nos íbamos a comer puchepos y corundas y los tambanitos, bueno, verdaderamente. Las ventiladas morilanas. Las ventiladas morilanas. Regresé de ese viaje como con cinco kilos adicionales. No lo dudo. Es peligroso visitar Michoacán porque siempre son tan generosos y tan buenos anfitriones de sus amigos, que además pues tienen con qué, porque vaya que hay algo riquísimo. Pues la comida. La belleza es su ciudad. Claro, es una ciudad preciosa donde nos dieron todas las facilidades para hacer las grabaciones. Hicimos sobre el siervo de la nación, nosotros los sentimientos de la nación y pusimos a Hidalgo, precisamente a Morelos, en la Universidad Nicolaita y cómo se empezaron a hacer las cosas. Fue una propuesta muy interesante de tener estas cápsulas para ilustrar el libro que ustedes hicieron, ¿no? Pues gracias, Sergio. Qué oportunidad de expresar el trabajo de todo un equipo que logramos hacer este gran edificio, libro, construido en Barcelona. El libro está editado en Barcelona, está publica, está impreso allá con una gran calidad y es un libro que realmente es de colección, ¿eh? Es importante, pues, tenerlo y conservarlo porque no es fácil conseguirlo. Pues yo sí lo tengo, afortunadamente. Al arquitecto, muchísimas gracias por esta introducción que necesitaba. Ya se la debía yo a las gentes del canal que nos habían pedido. Recibieron la primera cápsula que la viste tú de la conspiración, donde están hablando y precisamente ilustrando la narrativa que teníamos aquí, ¿no? Hoy vamos a presentar la de la monja Michelena para que sepan quién fue y cómo pasó. Así es que, pues, te agradezco enormemente esta atención de poderle dar un prefacio a lo que son la presentación de todas las cápsulas, ¿no? Te agradezco. A ti y que tengas un maravilloso inicio de año y que pronto tengamos vacunas y curas. Hasta pronto y gracias aquí. Un abrazo para todos. Gracias. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y todas esas cosas que pedimos los youtubers. Muchísimas gracias y feliz año. ¡Dame esa carta! ¡Esta carta es privada y ni usted ni nadie tiene derecho a abrirla! Hermana, esta carta está dirigida al cura Miguel Hidalgo. ¿Cómo es posible que usted se atreva a escribirle al más peligroso enemigo del orden público en esta intendencia de Valladolid? ¡Vámonos! ¡No tiene ningún derecho! ¡Ninguno! ¡Vámonos! Hermana, hermana, esto es inaudito. Es aterrador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a decir de nuestra orden? Mire usted, una orden firmada directamente por el intendente, ordenando que el ejército la tome prisionera y que mañana mismo se le conduzca a la cárcel para ser fusilada inmediatamente por conspiradora. Ejecutada, pasada por las armas, como un delincuente común y corriente. Una monja fusilada. ¿Pero eso jamás se ha visto en Valladolid? Todo el mundo habla de una conspiración secreta aquí, en Valladolid, para instalar un gobierno criollo y que sus hermanas... La única que tiene que ver con esa conspiración soy yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por un sueño. Por el sueño de ver a mi patria, a mi México, libre de toda opresión. Porque creo que podemos llegar a tener un gobierno elegido por nosotros mismos. Porque quiero un país sin injusticia, en el que los pobres no tengan que esperar a morirse para tener un poco de felicidad, un país en el que no haya esclavitud para los negros, ni servidumbre para los indios. Porque sueño que las niñas indígenas no tengan que prostituirse para llevarse a la boca un pedazo de pan y que los esclavos sean libres y que las mujeres tengan derecho a estudiar como los hombres. Porque sueño un gobierno que proteja a su pueblo, no lo explote, lo saqué. Ahora mismo voy a escribir una carta pidiendo protección a la Ciudad de México. Mientras tanto usted se esconderá en los sótanos del convento. No, madre mía, gracias. Pero si usted me escondiera, los soldados romperían todas las puertas para sacarme a rastras. Permítame su merced, morir con dignidad. No tengo miedo a la muerte, ni siquiera a la muerte infame de un fusilamiento. Deje que mañana sea yo la que salga a la puerta del convento para que los soldados realistas no profanen nuestra santa casa. Lo haré, madre. Lo haré con una sonrisa en los labios. Se lo prometo. ¡Gloria, Patria, et Filio, et Spiritus Sancto! ¡Lumpe! ¡Sigurte! 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 Salto suelo ¡Gloria, Peterus! Gracias por ver el video